madre de jailín se llamará la real viral papá dios que lo que estamos pagando en este país dios mío vamos a entrar a poner como maduro oye como que se va a llamar la real viral oye esto esto va de mal en peor guanda día la madre de jailín se lanzó como artista y ahora dice que se llevará el nombre de su hija a nivel artístico llevará por nombre la real viral que usted piensa de su mano vamos a escuchar las declaraciones me siento feliz lo voy a dar todo en tarima el disco está muy jocoso le va a gustar mucho y espero que lo disfruten que fue lo más difícil no porque yo soy una mujer completa en qué nombre ha pensado guanda bueno yo me llamaré mi nombre artístico será aparte de guanda díaz que esa es mi marca en la red la real viral dios mío es que lo que estamos pagando con estas redes y estos pokémon y ahora se quiere llamar a ella la real viral y que de que por el nombre de jailín señores vemos la mamá de jailín que siempre ha buscado connotación porque es una envidiosa al igual que su hermana al igual que la hermana de jailín su otra hija son dos envidiosas que no aguantaron ver a un familiar de ellos progresar en el ámbito artístico y le quisieron que haya atrás no la dejaron brilla sola y no obstante no está antes o sea tanto así que que se arreglaron del sonido de ella para poder incursionar en esto de las redes sociales y que la gente le prestará atención porque eso se ubica del gol de la flaca y eso y eso canales poderosos le hacen caso porque tienen algo que decir de jailín y jailín es el engagement para el sonido entonces se enganchan de ahí como envidiosa o habilidosa que son tanto la mamí king como esta señora guanda díaz que ahora quieren echarse el título urbano ahora vamos a ver primero era panelista de un programa no sé qué pasó ahora ahora el título negra yo quiero decirle a guanda día que le hace pensar a ella que como el título urbano te va a ser usted usted va a ser interesante usted va a brillar entiende porque usted incursionó en lo de lo de panelista lo de ese figura pública en los medios y de ahí para allá nada más hablado día de jailín y de ahí para allá no le prohibieron hablar de eso más nunca voy a sonar porque es que entonces lo debo que ya me va a tirar ahora es tiradera para jailín porque si no así no se va a pegar entonces de qué vamos a hablar ya en un dembow me entiende repetir 35 veces la misma palabra y después si yo soy la mamá de jailín y o sea porque como te digo o sea son personas que realmente no le aportan nada a donde están no le aportan nada si no es enganchándose del nombre de jailín porque el nombre de jailín es lo que le da a ella connotación en la red y que le preten atención a porque usted la mamá de jailín me entiende estamos esperando que salga el primo de jailín que falta y la prima o la sobrina de jailín porque que primero se agarran de ahí y después quieren 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 como como incursionario solo y como que no como que no tienen esa sensación ese alto porque lo que son envidiosas envidiosas esta señora ahora que ella quiere ser altista a su edad cantada en voz yo quisiera saber de quién fue esa idea de ella de que cantamos envidioso todo lo que una envidiosa cuando había envidiosa que lo que usted quiere ser altista ahora deje que su hija brille sola envidiosa eso lo que usted una envidiosa no yo feliz agradecido y contento de estar una vez más con ustedes en este espacio yo creo que jailín a coger lucha para que ya el link esté siempre con la mano en la cabeza dios mío mami que tú vas a hacer qué es lo que tú estás haciendo o sea todo eso fue calculado porque realmente la intención de que de artística las condiciones todo el mundo sabe que no están porque si no dio para panelistas imagínese para de embocera música urbana no pues nadie sabe estamos en un tiempo que no se sabe lo que vayan a hacer pero creo que fue una maldad que le hicieron creo que fue algo planificado de alguien le pagaron algún dinero específico alguien tenga vaya entrevistela a ella y pregúntele esto tú sabes para hacerle esa maldad pero hablando de eso ya para dejar un poco a esa mujer tranquila usted que es seguido de la música urbana usted no vio una foto que andan por ahí de tecachos son viejas un vídeo tecachos como con una muchacha una cosa pero como así en instagram para haciendo que como romantique una cosa tú no lo vio no no lo vio a lo mejor fue viejo entonces viejo si no si no le han dado larga eso porque ya eso salió hace tiempo y el que lo subió está falta de contenido y quiso quiso revivir porque así hay así muchas páginas internas de tuve que subo una vaina y hace meses y vuelve pero imagínate está esta mujer de wanda y la mamí king son dos mujeres ya que no tienen alto mamí king realmente imagínate un desorden que tenemos aquí en república dominicana ahora de que den bolsera que aunque viene esta mujer y esa es ella sí pero me diga usted wanda sí o no dígalo boceado que se escuche sí o no sí se le da sí y usted dios en el sí o no sí se le da sospecha sí o no no usted sí o no no ustedes están delicados dios mío y allá ya en posión o no sí a vos tiene buena se tiene buena aceptación cuando dicen que no se ve así sí 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 pero yo creo que lo único que puede hablar de eso y ella está viendo ahí arreglado usted tiene que ver en persona para ver porque yo he visto fotos de ella de tv de antes de antes de ella coge este sonido y de que estos ratreros de la televisión le estén dando auge ella es otra cosa porque son unos ratreros esa gente esa gente digo de la flaca tienen que respetarse tan falta de contenido y falta de sonido atención el gol de la flaca mira al de molina usted lo con un ratrero sin vergüenza ahí hay la pila ese contenido de verdad lo que usted está entrevistando chopa y ratrera de aquí di que di que incursionando di que música que es eso abajo a la gente que ven a esa gente está ahora de gente no entienda porque qué tal tal le están dando la oportunidad le están dando la oportunidad talento local y también lo critica es dominicana hermano pero dominicana y el godo y la flaca hay mucha gente que lleven a seco y vicini agua bulín 47 ahí sí pero creo que bulín ya es un artista consagrado pero 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 él se le es así que hay gente así que yo tienen entrevista no pero que tú no sabes si quizás godo y la flaca vio un diamante sin pulir en ellos un día consagrado que el título es entre mira el godo y la flaca son bastante amigos de los estefan y ustedes saben que los estefan señores son un poder en la industria musical nadie sabe si es que le está en verdad por abrir una brecha con rafa y pina quizás en la compañía o qué sé yo no pero nadie sabe ustedes no pueden ser señores tan pesimistas no pueden ser tan tan negativo hay que darle todo el mérito al godo y la flaca que están ayudando a esta artista dominicana que en jesiquilla cuando le llaman así pero hoy es una un exponente urbana que además ha sido panelista exitosa de varios radio shows en la república dominicana y el mal vivir de este tipo y de otra cuanta gente más que no la quieren avalar no la digieren se han convertido podríamos decir en los representantes del espectáculo público y ellos dicen que no guanda no puede cantar yo digo que sí que cante porque todos no podemos cantar ahora bien malo es el que le escucha si lo hace mal no tiene nada de malo y producción que pone estos temas pero los más malos son esa gente digo de las flas miren señores nosotros dejando y esa gente tranquilo lo ya y link y demás lleva esa remática de una que no es un programa que no que no se inicia sino con foco y hay link pero está bien